Diego Y si efectivamente estamos con los integrantes del relevo 4x400 Campeones Panamericanos, una gran carrera Antonio Zambrano que suma su segunda medalla de oro Yo le he dado con lanzar otro hombre que ha bajado de 45 segundos en Colombia Sexto también unos 400 metros planos Diego Palomeques, el hombre eterno de este relevo El que le pone sabor no solamente a la pista Sino también en el ambiente que en el momento de la premiación Y Joan Alexander Solís, el hombre que siempre entrega el relevo Justo para que Colombia sea un protagonista en este relevo Bueno muchachos, Diego, cuéntenos ¿Qué sensaciones tuvo cuando empezó este proceso del relevo Pensando en la primera posibilidad de la medalla de oro? Pues las sensaciones fueron todas Nervio, ansiedad, estrés O sea, como esas ganas de correr Esa sensación de que da ganas de ir al baño Ganas de vomitar Son unas sensaciones únicas que solamente la sienten aquellas personas Que han corrido, han corrido 400 metros planos Creo que eso es un sentimiento único Y pues, gracias a Dios, la planeación salió muy bien La estrategia fue algo que nos llevó hasta preciada hora Y muy felices por este nuevo logro Bueno, y Perlaza, ¿cuánto tiempo hizo ese 400 que arrancó y entregó esa vaina? Yo no sé cuánto hice Unos me dicen que 44, otros 44-7, 44-3, 44-4, no sé, pero un 44 Yo creo que eso fue el desquite de la final Como en la final no puede hacer lo que tenía que hacer Yo creo que este es el desquite Yo se los dije a mis compañeros hoy Incluso, hoy me levanté enfermo Pues puedes notar que mi don no está un poco bien Me levanté enfermo y me preguntaron ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Si no, metemos al suplente Yo les dije, vea Yo estoy bien, confíen en mí Voy a darlo todo hoy en la pista Gracias a Dios fue así Y pues contento de tener Primero, tener a estos locos como compañeros Que le doy gracias a Dios Y segundo, pues gracias por esta medalla Por este triunfo tan grande que Dios nos dio Y que pues, bueno En las buenas y en las malas Estos locos siempre han estado conmigo Y eternamente agradecidos con Dios por eso Bueno, Antonio Usted no solamente hace claras en la pista Cada vez que hablan ellos también Sí, sí, hable Hable que estoy que le echo este coso de agua encima Se pasa que esta es la banda de los Firulais Como te los voy a mencionar El chateador El dormilón El que se va a caminar toda la villa Y el que hace la guía Mucho gusto, Antonio C. Sanbrano a la cruz Corredor de 400 y 4x4 ¿Qué le puedo decir? Fue una alegría muy espectacular Primero que todo, gracias a Dios La Groy le ahorra Se los damos los cuatro a Dios Porque sin él no estamos aquí Y fue un esfuerzo de equipo Una dedicación, una disciplina Aparte del desorden que nosotros tomamos Pusimos dos personas rápidas Uno que saliera y uno que llegara Que recibiera a Palomeque Que uno le entrega de primero Y él llega de primero ¿Cómo? No se sabe Pero él llega de primero El cumple Solí también le entregaron Y él llegó ahí Aunque se retrasó un poco el vuelo Pero no importa Llegamos a tiempo Para mí, yo siempre corro Y llego a tiempo el vuelo Y lo que le digo Es que siempre le damos alegría a Colombia Aparte del desorden que hacemos nosotros Y que nos sigan viendo Porque más locos son ellos Que ven a estos locos corriendo Pero bueno Ahora que hable un poquitico El chateador Pero sí Él sabe cómo tiene que entregarlo Sabe quién se lo está entregando Está entregando al hombre más rápido Del continente Entonces Más tranquilo, ¿no? Sí Yo Cumplo con mi labor Que es entregarle ahí Y que él se mate ahí para allá Yo Cumplo Cumplo con entregar ahí Porque pues La verdad Le deposito mi confianza Ya que Soy el penúltimo relevo Entonces pues ya De ahí para allá Depende de él Ellos dicen que yo y el chateador Pero no Lo que pasa es que yo Interactivo más por el celular Que ellos A ellos les gusta mucho hablar Yo hablo poco Pero hago mucho Entonces Entonces pues Sí Así que como nos ven Somos espontáneos Entre nosotros Nos llevamos muy bien Y esa es la clave Para todo este Este triunfo Tan Tan duro Que nos tocó Hoy Tan duro Tan duro Bueno La alegría que ustedes muestran Por fuera de la pista Seguramente Que eso es lo que se nota A él En presentar los resultados Ahora ¿Cómo trabajar Para que este relevo Se consolide Como finalista Mundial Y olímpico? ¿Qué quieren? Bueno Voy a empezar Yo dando mi punto de vista Este relevo Como lo pudieron ver hoy Compitió contra Los campeones del mundo Actualmente Los de Trinidad y Tobago Hoy en día Les ganamos Quiero hacer un llamado Respetuosamente A A A A A A A A Los entes Que Que rigen El deporte Colombiano Que Este equipo Está para Grandes Cosas Pero para Llegar a ello Necesitamos Apoyo Ya sean Concentraciones Por fuera Porque necesitamos Codearnos con Los Con los Mejores del Mundo Y para Codearnos con Ellos Tenemos que Competir Afuera Y Porque Yo sé que Este grupo Va para Grandes Cosas Y vamos a Llegar a Tokio Como Muy Buenos Resultados Esa es mi Opinión Quiero que Mi compañero También Opine Lo que Él Piensa Y ahí Se lo Dejo Como lo Dijo Mi Compañero Solís Creo Que El equipo Está para Grandes Cosas Hemos Demostrado Que Nosotros También Podemos Ser Uno De Mejores Del Mundo Necesitamos Un poco Más De Concentración Un poco Más De Apoyo De Esta Manera De Que El Equipo Tiene Mucha Confianza Pero Necesitamos Aún Más Confianza Necesitamos Estar Tiempo Juntos Porque Mi compañero Perlaza Se encuentra En Estados Unidos Solís Se encuentra En Cali Yo me Encuentro En Bogotá Anthony Se encuentra En Ecuador Mantiene En Portugal Y Creo Que Necesitamos Un apoyo De Tal Manera Que Todos Estemos Juntos No Solamente Comunicarnos Con Videollamadas Mensajes Por Whatsapp De esta Manera Creo Que Nos Pondremos A punto Y Si hay Que Recordarle A uno De mis Compañeros Que Hay Que Ponerse A tope Que Hay Que Entrenar Porque A veces Yo soy Un ser Humano Yo también Me canso Y Pienso Bajar La Guardia Pero Si Yo Sé Que Estoy Con Perlaza Y Perlaza Hoy Se levanta Motivado Y Me Ve Cabiz Bajo El Me Va A llevar Y Vamos A hacer Pues Desde mi Punto De vista Lo que Decía Mi Compañero Solís Es Cierto Yo pues Hablando Desde mi Experiencia Lo que He vivido En Lo que Llevo En Estados Unidos Viviendo He visto Que Llegan Equipos De Todos Los Países A Concentrarse En Estados Unidos Y Yo veo Eso Y digo Que Envidia Yo no Puedo Tener A mis Compañeros Aquí Entrenando Conmigo Y Veo Que Es Un Trabajo Fuerte Y Que Todos Van Al Mismo Nivel Cosa Que A mi Me Gostaría Que Nosotros En Este Momento Yo sé Que El Más Rápido En Este Momento Es Anthony Y Digamos Que El Segundo Soy Yo Pero A mi Me Me Gostaría que todos Puediéramos Decir Todos Estamos Al Mismo Nivel Entrenando Fuerte Siempre Va Haber Uno Mejor Que El Otro Eso Eso es Pelaza Mañana Gana Palomeque O sea Mantener Un Mismo Nivel Eso Es Eso Es Lo Que Yo Siempre Querido Con Este Grupo Este Releo Que Venido Con Ellos Compitiendo Desde Hace Años Y Que Hemos Venido Luchando Por Todo Esto Y Pero Lo Que Dice Solís Es Verdad Un Poco Más De Apoyo A Este Equipo No Le Vendría Mal Poco Más De Llamado Bueno Este Como Saben Que Yo Soy Anthony Yo Llevo En El Año 14 Competencias 14 400 Llevo Ya Y Las 14 Competencias Que He Hecho Con Personas Diferentes Con Gente De Alto Nivel Yo Estuve Concentración En Estados Unidos Y Estuve Varia Compendencias Por Allá Y Estuve Corriendo Con Corredores De 43 44 Con Mucha Experiencia Mucha Técnica Y Por Lo Que Ven Ya Yo Tengo El 400 Como Ya De Mi Mano Ya Lo Se Controlar Pero Mis Amigos Como Pueden Ver Uno Está En Cali Uno Está En Bogotá Uno Estados Unidos Ecuador Portugal Estados Unidos Pero Estamos En Diferentes Lados Necesitamos Como Una Unión De Equipo Como Para Concentrarnos Dos Tres Meses En Europa Que Una Buena Concentración O Estados Unidos Para Poder Tener Un Logro Que Se Vaya Allá De Los Campeones Mundiales De Relevo Los Campeones Olímpicos De Relevo Nosotros Tenemos Para Dar Y Muchas Cosas Pero Solo Necesitamos Que Ustedes Nos Colaboren Nos Deen La Ayuda Que Nosotros Merecemos Como Deportiva Y Como Vitamina Médico Porque Nosotros También Somos 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 Personas No Que No Con un vasito Agua Tú Corres No Se Embuste Porque Uno Necesita Una Dieta Especializada Necesita Suplementación Porque Uno Para Competencia No Se Puede Comer Una Libra Arroz Una Libra De Huevo Y Sal Uno Tiene Que Para Demostrar A Colombia Que Puede Ser Campeón Mundial Y Campeón Olímpico En relevo Yo Quería Decir Una Última Cosa Si Falta Más Apoyo Falta Más Apoyo Pero Yo Quería Darle Las Gracias A Las Personas Que Han Estado Detrás De Nosotros Porque Todo Ha sido Un Proceso No Solamente Yo He Llegado Aquí Solo Porque Detrás De Mí Viene Un Proceso Viene Un Entrenador Viene Un Fisio En Mi Caso Raúl Díaz Me Ha Mandado Los Planes A Larga Distancia El Profesor José Bernal Del Valle También En Lo Que Ha Podido Me Ha Colaborado Aquí Hay Dos 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 Alumnos De Profesor José Bernal Que Espero Que Se Estar Recuperando Lastimosamente Llegó Aquí Y Se Enfermó Su Salud No Fue La Mejor Ya Está En Colombia Pero Agradecerle A Él Porque Sin Él Mi Compañero Alexander Mi Compañero Perlaza No Estuvieran En El Punto Que Están Creo Que Como Le Digo Esto Un Proceso Raúl Me Mandado Unos Planes A Mí Y Yo Lo Más Centrado A La Hora De Correr Se Desplaza Mejor Creo Que También Tiene Un Ficio Porque Antes También Venía Con Mucha Molestia Y Quiero Agradecerle A Todas Esas Personas Que Han Estado Ahí Independientemente De De Nuestros Errores De Nuestra Falencia Han Querido Nosotros Y También Queremos Dedicarle Este Gran Logro A Ellos La Banda Los Ferulais